Yo fabrico y vendo empanadas, pizza, torta. Estamos en Sevilla Redondo, vinimos con el senador Alperovich a visitar a Rosa. Cocinaba en mi cocina el horno, ya no andaba más, mi batidora era muy precaria. Hoy vinimos con José, sorprendimos a Rosa y a su familia, trajimos un horno industrial, nuevo, una batidora semi-industrial, también nueva, para que ella pueda producir más y así tener un ingreso más a esta casa. No tenía los medios para poder comprar estos elementos para seguir mi emprendimiento. El senador me ayuda a que podamos dar respuesta a la gente, como en este caso Rosa y su emprendimiento. Este emprendimiento es mi sueño, mi vida, gracias al señor senador que puedo seguir con esto, adelante con mi proyecto.